Todo el desarrollo de la Ruta 34 viene marchando y viene tomando forma. Sin duda, cuando se van viendo estas obras, habla claramente de la magnitud, de lo que significa la intervención en una autovía, en una autopista, posteriormente como se va dando en la 34, en lo que es el cruce por Rafaela, lo que es el cruce en Sunchales, lo que es esta trama urbana en el cruce de Sunchales, con lo que significa como inversión, con lo que significa con la magnitud de obra, con avances importantes y también con algunas cosas a ir ajustando. Siempre está la cuestión del cambio de proyecto y la necesidad de que se vayan dando los espacios que se necesitan, esto es, las donaciones o los permisos que los dueños de los campos tienen que terminar de dar para que la obra pueda avanzar y no se demore. Esto, aunque parezca insólito, es una de las cosas que pasa en algunos lugares, no se puede avanzar porque no están los permisos. Pero conforme con lo que va tomando como forma, como dimensión, la magnitud y el cuidado en la entrada a cada uno de los espacios que en las ciudades de Sunchales se van dando, hay un movimiento urbano alto, con lo cual sin duda una obra de esta magnitud genera sus complicaciones, pero lo que va a quedar de esta obra, sin duda que ya tendremos sobre fines de año, algunos resultados concretos, esta rotonda va a ser uno de ellos, esperemos que ya algo de iluminación de ahí en adelante pueda darse, y sin duda va a ser algo, un antes y un después, el cruzar por Sunchales y lo diario del movimiento con Sunchales va a ser de otra magnitud. Sin duda que es una obra que viste a la ciudad de otra forma, nos permite y le da a la Ruta 34 un realce importante de seguridad y también de movilidad dentro de las tramas urbanas. Camino de la Ruralidad es uno de los programas que va a seguir creciendo, es una gran deuda que se tenía con la producción, que se tenía con cada uno de los productores, hubiese sido muy distinta a la realidad de muchas familias, de muchos tambos si estos caminos se hubiesen empezado mucho tiempo antes. Seguramente muchos tambos hoy estarían. Se acobardó, como se dice en la zona, a mucha gente, se cansó de que no había comunicación, lo que eran los días de lluvia larga, y fundamentalmente porque desalienta. Y en una provincia que tiene en su sector agropecuario, en su sector agroalimentario, en su sector agroindustrial, una de sus columnas vertebrales para la producción, no puede no tener caminos que generen. El arraigo de la familia rural, el movimiento de la producción, y fundamentalmente en la zona lechera, la posibilidad del movimiento diario que eso se da. Así que Camino de la Rural es un camino que no se detiene. Vamos a seguir invirtiendo, invirtiendo muy fuerte, con el acompañamiento de los productores, con el esquema asociativo que se debe dar, con las cuentas que tiene que abrir cada comuna o cada municipalidad para hacer específico el uso de los recursos que tenga ese destino y no otro. Sin duda que es un mecanismo que va a cambiar la realidad de todo el sector productivo. Lo lógico de esto que es, que no dependa solamente de la voluntad política. La nuestra está ahí, está muy clara, y es decisión de acompañamiento al que produce, al que invierte y al que trabaja, y particularmente en la zona rural. Ojalá se pueda convertir en ley, porque la provincia debe sostener este programa. No me cabe duda que con los beneficios le va a costar a cualquiera desarmar esto. Hay mucha gente que habla y se expresa a favor del campo, de los productores, pero después en los bifes no se veía. Aquí claramente, como decimos, hablamos de que íbamos a hacer obras, de que íbamos a hacer estos caminos. Estos caminos se están haciendo y se están haciendo en toda la provincia con un grado de aceptación importante y con un grado de acompañamiento de los productores de primer nivel. Entonces, es un programa que vino para quedarse.